Personalmente, he conversado con el fiscal para reiterarle nuestro compromiso de colaboración absoluta en desterrar la corrupción enquistada en este ministerio. Exitosa. Por estos presuntos actos de corrupción en dicho proceso. En este mismo momento, la procuradora pública adscrita al ministerio, la señora Karina Palomino, está actualmente coordinando y acompañando las diligencias lideradas por el fiscal Juan Carlos Zúñiga, que también está acompañado de un equipo de la policía anticorrupción. Personalmente, he conversado con el fiscal para reiterarle nuestro compromiso de colaboración absoluta en desterrar la corrupción enquistada en este ministerio. En ese sentido, y como corresponde, he dispuesto que el titular del PNCU brinde todas las facilidades al equipo de investigación. Asimismo, he instruido a la Secretaría General que lleve a cabo todas las coordinaciones necesarias para facilitar el acceso a la información sensible que requieran las autoridades. El segundo hecho de importancia que quería comunicar es que el día de ayer, la segunda sala del Tribunal de Contrataciones resolvió de oficio declarar nula la resolución expedida por el PNCU, que pretendía re-evaluar o que se re-evaluara el proceso de selección, dado que, como ya lo anuncié, al haber irregularidades en la integración de las bases, se estaría vulnerando los principios de transparencia e imparcialidad para que todos los postores compitan en igualdad. Bien, entonces, Karina, estas vienen siendo las declaraciones de la Ministra de Vivienda. Ella ya ha anunciado, pues, que se ha declarado nulo justamente este efecto por el tema del consorcio Piura-Castillo, porque hay que recordar que habían interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, y esto había ocurrido, pues, el día de ayer, y ella los viene reafirmando. Vamos a continuar en este punto para seguir informándote con los siguientes, también, anuncios que de aquí en el Ministerio de Vivienda, Karina.